Yo siento que el primer juego sí fue totalmente de ellos, siendo que el segundo juego estaba para nosotros. Fue más mérito tirar el juego de nosotros que más que nada ellos ganarlo. No, no creo que Olnett sea un rival de nuestro nivel. Personalmente no jugó un reto para mí. Estuve bastante tranquilo, sabíamos lo que íbamos a jugar, entonces estuve bastante cómodo dentro del juego. Creo que simplemente tomamos malas decisiones. Nos descolocó un poco la derrota en el segundo partido. Fue un poco más relevante en las batallas en equipo. La partida que estábamos jugando Lucien, la torre de mida era muy importante, entonces no queríamos perderla por nada en el mundo. Tanto primero como segundo, habíamos sido superiores a esta. Para mí el primer juego de Surus ganó por mérito. Sí siento que jugamos mal, claramente. Seguía siendo un juego difícil, sobre todo para mí y para José, siento. Al final de cuentas sigue siendo un mejor de tres, entonces teníamos oportunidad de ganar todavía. Para mí nos mantuvimos en eso, después de ganar el juego dos. Fue un juego smooth, pienso que solo tuve que parmear. Había mucho más que hacer, solo era presionar y listo. No me preocupaba para mí.